Chacho, vamos a escuchar a este artista de la nueva, que no me canso de decirlo, que este es de mis favoritos también, que tiene una pedazo de voz loco, y nada, salió un tema nuevo, AXE, es que me encantan los temas de AXE, Manicomio, se llama la canción, vamos a escuchar. Uff, loco, Duars Entertainment, ustedes saben, la disquera de rabo, Duars Entertainment, aquí hay calidad, segura. Chacho, loco. Y si el pana fantamea, juro, te lo voy a estrellar, pa' que me coja más odio, ya yo me enteré, que se dejó de su novio, por eso está rebelad, y el loco de Manicomio, vos me enteré, y si subimos las fotos juntos en el historial, ay, no, pa' que me coja más odio, Bájate de los tacos y ponte la retro, contigo peco, me gusta que... Chacho, es que, es que canta muy bien el AXE, canta muy bien, y tiene su flow, Con treinta pa' dentro es que vamos, el peine en la cuarenta, en la ferragamo, frío desde las comunas hasta el poblado, Ay, Chacho, Chacho, está rompiendo, me gusta, me gusta esta canción. Tú eres ajena, ya yo me enteré, que se dejó de su novio, por eso está rebelad, y el loco de Manicomio, vos me enteré, y si el pana fantamea, juro, te lo voy a estrellar, pa' que me coja más odio, Mami, que se entere, aunque no quiera, que te acelero como un panamera. Chacho, pero el vídeo, lo iba a decir al principio del vídeo, que se veía con... como que con calidad. Chacho, está bueno el vídeo, eh, como que la calidad del vídeo. Chacho, ya yo me enteré, que se dejó de su novio, por eso está rebelad, y el loco de Manicomio, yo me enteré, y si el pana fantamea, juro, te lo voy a... Lo voy a poner en la playlist, señores, coreano, loco, mix, ya somos más de 450 mil personas escuchando la playlist, señores. Muchas gracias por el apoyo. Pero nada, me gustó, lo voy a poner en la playlist, en verdad. Es el... Es el mejor. No, me gustó el vídeo también, la calidad del vídeo. Mmm, 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 mmm.